Mira, quiero agradecerle a las muestras de solidaridad de compañeros de aquí, de Santiago y del grupo de allá de Estados Unidos, por el interés que han demostrado al saber el estado en que se encontraba Minucha, que falleció esta noche a las 9 y 30 en su residencia, en su casa, en nuestra casa. Gracias. Los familiares de Minucha, no tenemos palabras con que agradecer tantas muestras de solidaridad, tanta compañía que nos han demostrado y nos han brindado y nos han dado personas que siempre nos han querido mucho y nosotros a esas personas también. Muchas gracias. Mañana será expuesto el cadáver a partir de la una en la funeraria Blandino de aquí de Santiago de los Caballeros y el entierro será pasado mañana, es decir, sería el jueves a las 10 de la mañana en el cementerio del Ingenio. ¿A qué edad murió doña Minucha, don Ramón? Doña Minucha murió a los 99 años. Tenemos entendido que murió en su casa, como dice la gente, como un pajarito, sin tener ninguna dolencia ni nada. Ella venía padeciendo de quebrantos, venía padeciendo de quebrantos, de lo que llegábamos más a la edad que a otra cosa. Fue atendida aquí en varias clínicas y ya tú sabes, para nosotros ha sido doloroso. Imagínate tú, fue mi compañera en la casa y en el trabajo durante 64 años, porque nosotros casamos en el año 1955. A la fecha van 64 años, con bajas y altas, malos momentos y buenos momentos, pero siempre unidos y muy confraternizados.